Bueno, buenas tardes, una vez más aquí reunidos para un nuevo encuentro de El Club Dilettante. Para hoy, bueno, hoy hablaremos sobre el final de la lectura de la novela de Pinchón, que habíamos comenzado en la semana anterior, la segunda novela de Pinchón, que se llama La Subasta del Lote 49, y complementaremos la lectura con dos relatos. Como siempre, un relato de una escritora y luego un ensayo, un relato de un escritor también. En este caso, bueno, tenemos una escritora norteamericana, la neoyorquina Dorothy Parker, y vamos a ver un relato que se llama Una llamada telefónica. Es un relato que se publicó por primera vez en la revista The Bookman, en enero de 1928. Y luego también veremos un relato que se llama Los intrusos, del escritor inglés Héctor Hugh Munro, mucho más conocido como Saki, que este relato de los intrusos se incluyó por primera vez en una colección de relatos ya póstumas, porque la mayoría de los relatos de él, que se publicaron de él, fueron póstumos. Y la colección se titula The Toys of Peace, los juguetes de la paz, algo así, que es del año 1919. Entonces, esto es lo que vamos a ver esta semana. Si te parece bien, Enrique, podemos comenzar por Dorothy, que en principio, bueno, aparentemente como siempre es un poco más sencillo, aunque siempre tiene tela, ¿no? Por donde tirar. Sí. Entonces, ¿qué me dices? Sí, bueno, el relato de Dorothy Parker es un relato, o sea, en esta ocasión tenemos dos relatos que es interesante, porque uno es el de Saki, es de un corte clásico, y en cambio el de Dorothy Parker es un relato más moderno, ¿no? En primer lugar porque utiliza un narrador interno como protagónico, ¿no? Y está en una especie como de flujo de conciencia, ¿no? En el sentido en que está hablando, es un monólogo, ¿no? O sea, aunque hable, se dirige a Dios en varios momentos del relato, y también incluso al teléfono, ¿no? Le habla al teléfono. Me parece que es un relato que es interesante por la técnica que utiliza, ¿no? Más allá del relato en sí, me parece que la técnica es interesante porque tiene rasgos característicos de lo que es un monólogo que intenta imitar el flujo de conciencia, ¿no? En este sentido he encontrado el uso de la repetición, por ejemplo, ¿no? Está repitiendo constantemente, reiterando ciertas frases, ¿no? Que vamos reconociendo a lo largo del relato, ¿no? En primer lugar, como he dicho, la forma epistolar en la que se dirige constantemente a Dios, ¿no? Querido Dios, Dios, ¿no? Y luego también ese pedido, ¿no? Constante, ese por favor, esa insistencia para que lo que vamos a descubrir que es probablemente su pareja, no sabemos su amante, o bueno, nunca en todo el relato se hace explícito, se hace explícita la relación entre la protagonista y esta persona, pero lo que sí queda claro es que está esperando una llamada que probablemente no va a llegar, ¿no? Entonces le pide a Dios que por favor esa llamada que le llame, ¿no? Y en ese punto también tiene dos formas de dirigirse a esta persona, que también es muy interesante, ¿no? Porque por un lado es él específico, a pesar de que no sabemos cuál es su relación específica, si sabemos que es una persona, pero por otro lado también hay un ellos, ¿no? Que es cuando se dirige ya no solo a él en particular, sino en general a los hombres, ¿no? Y de esta manera también deja claro un poco esta idea pues un poco estereotípica, ¿no? De que la mujer no debe, por ejemplo, dice que no debe llorar frente a él, a los hombres, porque a los hombres no les gusta ver llorar a las mujeres, etc. Entonces ahí hay un guiño también interesante, sobre todo, mira, justo esta semana con todo el tema del 8M, pues ahí tenemos, ¿no? Rasgos de esa relación tradicional que había entre hombres y mujeres, ¿no? Y para mí esto ha sido básicamente lo más interesante del relato, que es un relato muy corto, ¿no? Y que bueno, ¿qué es esto, no? Una súplica por una llamada que no llega, ¿no? Y en esa súplica, conforme va avanzando y reiterando ese pedido, nos vamos enterando de algunas cosas más, pero sin tener nunca idea clara de qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay varias cosas a mí también que me llamaron la atención. Bueno, lo primero es un relato aparentemente sencillo, pero de algún modo es un relato que casi que podría decirse que a todos nos ha pasado alguna vez eso, ¿no? Esa sensación de, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ese enamoramiento, esa duda continua entre, con respecto a la persona que amas o que deseas, y esa duda de que si la quieres llamar o quiere que ella te llame, todo ese juego está muy bien, muy bien concebido. Eso, bueno, primero eso. Luego, ¿cómo va llevando al extremo justamente esa situación? Al punto, bueno, muchas veces, porque todo el tiempo está hablando, como bien dices, con Dios, ¿no? Como si fuera una especie de plegaria, y una especie de conciencia también, ¿no? De este supuesto puritanismo, esta supuesta manera de proceder en la vida con respecto a lo que ella ha hecho o quiere hacer, ¿no? Se siente culpable, no sabe si es culpable, está, por un lado, jugando con eso, y por el otro, tratando de pedirle a Dios que este hombre lo llame. Es decir, hay dos juegos, de ella con Dios y de ella con el hombre, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor manera que ella tiene de actuar, de interactuar con ambos? Por un lado, con Dios, en el hecho de creer si se merece o no, que Dios le conceda el deseo que ella está pidiendo, y en el lado del hombre, ese juego de roles o de egos, digamos, que siempre hay entre, que yo quiero que me llames tú, o no sé si es mejor que te llame yo, ese tipo de orgullo y juego que siempre hay en este tipo de lances, ¿no? Entonces, eso, bueno, en el caso de Dorothy Parker, es una de las cosas que llama la atención de ella, es, bueno, es esta típica, con respecto sobre todo a las escritoras que, algunas de las que hemos visto, las escritoras del sur, es esta típica mujer neoyorquina, mujer libre, mujer independiente, mujer de mundo, que le gusta disfrutar de la vida, de las fiestas, de la gente, es una mujer de ciudad, urbana, de un espíritu libre, y todo esto contra, por ejemplo, una, como esta que hemos visto de, ahora se me ha olvidado el nombre, de las otras autoras del sur que habíamos visto, que es, bueno, es la mujer de rural, con cierto tipo de religiosidad y de politarismo, que es totalmente diferente a esto, ¿no? Eso por un lado, por el otro está el hecho también, es como, es un, sin duda, ella, bueno, ella primero tuvo una etapa de escritora, sobre todo en New Yorker y en las revistas de moda, en Vanity Fair y este tipo de cosas, pero luego ya ella empezó a tener como una especie de, de posición mucho más directa, en la izquierda, en el feminismo, en este tipo de, es decir, se volvió un poco más activista, sin embargo, en esta época, donde escribe este cuento, todavía se ve que hay como una posición diferente, ¿no? Porque sí, es, es, es una mujer que, eh, que reivindica, eh, el papel de la mujer, pero, pero desde una posición diferente, es como, es como la mujer que está, de algún modo, eh, eh, que no puede escapar a, a esa, a esa tentación de los hombres, o, o, o a esa, esa dependencia de, de, justamente de querer estar con los hombres, y, eh, es un poco adicta, eso, y, y, y ese mismo, eh, esta posición de, de debilidad, porque acaba siendo una, una posición de debilidad, es la que, justamente, la acaba, eh, la acaba perjudicando al final, ¿no? No es esta posición reivindicativa, o de rechazo, sino al contrario, y muchas veces, eh, yo me he leído otros cuentos de ella, esta posición, eh, acaba siendo incluso hasta, hasta, hasta un mecanismo de, de seducción, ¿no? Es de ella, ¿no? De, como una especie de, de, de artificio para, para conseguir, justamente, sus objetivos. Entonces, eh, sería como esta mujer, eh, dominada por sus impulsos, y por su, y por sus deseos ante, ante esta, es un poco como yo lo he dicho, ¿no? Yo creo que es, ese, bueno, en la misma, en la misma intención de este relato, hay, eh, el objetivo de, de mostrar la contradicción, ¿no? De, de esta, de este protagonista, en el sentido de que, por un momento, por, por un lado quiere, eh, que esa persona le llame, en el fondo quiere llamar, pero lo que nos muestra es, no lo voy a llamar, que se vaya al infierno, ¿no? Porque con todas estas reiteraciones constantes, lo que nos está, eh, lo que nos está mostrando, Dorothy Parker, es cómo funcionamos, ¿no? En la mente, en el sentido de que muchas veces nos negamos, eh, a nosotros mismos, cosas que en realidad queremos, eh, queremos hacer, ¿no? Y en esa situación, lo interesante de mí en el relato es que yo sí, eh, detecto que hay una intención de relatar un poco, eh, en qué contexto está situado el personaje, ¿no? En el sentido de que utiliza ciertas generalizaciones a lo largo del monólogo, en las que podemos ver que hay una idea de, de lo que es una mujer en la sociedad, ¿no? Pero, lo interesante es que no lo hace desde una omnisciencia, que daría muchísimo más, eh, la pegada de una especie de retrato social, sino que lo hace desde dentro de la mente de un personaje específico, que a su vez, o sea, extraña o está, digamos, eh, pendiente de, de alguien también particular, ¿no? Entonces, es una relación encapsulada en la mente de ella, pero que se va, que está permealizada por la, por la idea de la sociedad, ¿no? Entonces, es interesante porque, porque le da una voz muy particular, es decir, esta manera de hablar, ¿no? Como, como, como trepidante, y como que, está como, como ansiosa, ¿no? Y te, y te demuestra que la persona está inquieta, ¿no? Entonces, eso le da un rasgo muy específico, y como poco a poco, con dos elementos, que uno es, definitivamente, el hecho de que le hable a Dios, ¿no? Y el otro, que en algunos momentos, se refiere, pues, a ellos, ¿no? Demostrando que tiene una idea de, de los hombres en general, ¿no? ¿No? Me parece muy interesante, la verdad que, esa forma, ¿no? De, de mostrarlo. No, y es, es lo que te decía, es, es justamente plantear, eh, eh, la, la posición y la, y la vida de la mujer, sobre todo de la mujer de su época, desde, desde esa posición de la debilidad, ¿no? Y de, y de, no solo de la debilidad ante, ante, ante la sociedad, y ante los hombres, sino de la debilidad ante sí misma, ¿no? Es un ser débil, es un ser que no puede dominarse, que no se ha emponderado, de algún modo, todavía, y donde ha dicho, váyase todo, donde se tenga que ir, y yo voy a ir a por mí, sino que, de algún modo, depende de esa, de esa, de esa situación. Yo creo que, creo que hace, perdón, creo que hace, hace lo que hasta ese momento se había hecho, eh, utilizando al hombre como protagonista. O sea, el hombre sí que podía estar esperando esa llamada, sí que podía tener esa sensación de, podíamos tener personajes de ese tipo, personajes, eh, enamorados, eh, pero que a la vez tienen contradicción con esa sensación, etcétera. Pero al revés, no era tan común, me parece a mí, aunque ahora ya lo es más, pero en ese tiempo no, ¿no? Entonces, ella lo que hace es, mira, voy a crear una mujer, eh, que puede decir al hombre, vete al demonio, y también te puede seguir deseando. Es decir, puede ser tan contradictoria como es un hombre, ¿no? No necesito hacer un personaje absolutamente coherente para protestar respecto de la realidad, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? O sea, lo hace, eh, lo hace mucho más impactante, ¿no? El hecho de que un personaje contradictorio nos muestre lo que es la realidad, ¿no? No, por ejemplo, yo me leí otro de los cuentos de ella que se llama Te portaste muy bien anoche o algo así. Es, 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 es una, la narradora es una, es una mujer también, eh, y el relato comienza con que está en su, en casa de, en casa de ella, y él se está como que levantando de una resaca muy, muy grande que tuvo, y ella empieza a contarle todo lo que él estuvo haciendo, ¿no? Y el tío, bueno, grita, cantando al restaurante, montando unos espectáculos y tal, y mientras te lo va narrando, él va diciendo, pero, pero fue, fue muy grave, ¿no? Tranquilo. Y entonces ya se pone justamente en la parte donde, donde tienen que ver ellos dos y porque qué hacen ellos dos ahí, ¿no? Y es cuando ella, sobre todo, eh, quiere que él se recuerde, porque no te acordaste lo que me dijiste en el taxi. Es decir, ella está muy preocupada por la opinión que él tiene sobre ellas, y de hecho, ellos acaban juntos ahí, y justamente todo el tiempo, de hecho el relato se llama así, pero todo el tiempo ella le está diciendo, no, si te portaste lo más bien, porque al final ella ha conseguido el objetivo, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta, por eso te digo, es, 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 es esa ambigüedad que, que también es irónica, y, y, y también suele llegar a ser cínico en otros, en otros momentos, pero que es muy, porque no necesita ser reivindicativa, ni necesita ser una especie de, de, de labor proselitista para que tú te sientas identificado. No, es que si, es que si lo hiciera, si lo hiciera así, eh, si lo hiciera así, estaríamos asistiendo a un, a un trabajo de otro tipo, ¿no? O sea, a lo mejor una crónica periodística, ni siquiera. Yo creo que sería un retrato costumbrista, eh, muy, bueno, que no, no, no funcionaría como un relato literario. Yo creo que cuando uno escribe, como, bueno, ella misma lo, lo dice, ¿no? En, en, en esta entrevista de Paris Review, eh, el escritor tiene que, eh, mostrar la, digamos, la realidad, ¿no? Y la realidad no es, eh, las ideas, o lo que pienses de la realidad. La realidad es lo que ves, ¿no? Y lo que ves generalmente es caótico, es, eh, contradictorio, tanto mujeres y hombres, eh, cuando los, cuando pones el foco, que es una cosa muy moderna, cuando pones el foco en la mente de uno de los personajes, entonces tienes que abarcar toda esa, esa constelación de contradicciones, ¿no? Eh, y cuanto más cojas, ¿no? Eh, más lejos llega el relato, ¿no? Y curiosamente, esta alquimia hace que, que esa forma, que es la, que es la ficción finalmente, sin embargo, simboliza con mucha más efectividad la realidad, ¿no? Porque fíjate tú que si hiciera un relato, eh, en el que fuera la típica, no sé, de mujer victoriana, por ejemplo, el personaje de mujer victoriana, llorando, esperando que le llegue la carta o la llamada telefónica, en este caso. Y no hubiese ese momento en el que el mismo personaje dice, mira, que se vaya al demonio, que yo no lo voy a llamar, que no sé qué, claro, cuando no hay esa, esa contradicción, entonces, en, nos quedaría un poquito flojo, ¿no? Justo lo que le da esto al relato es ese, es ese punto, ¿no? Que ella está como, sí, pero luego no, pero luego sí, y, ¿no? Y es como que, es como somos realmente todos, ¿no? Lo mismo que tú decías al principio, ¿no? Lo humaniza, ¿no? La vuelve completamente real, ¿no? Incluso que llega un momento en que quiere pedir que esté muerto, este... Sí, ¿no? Llega un momento que ya... Dice, detesta, detesta a las personas tristes, eso está hablando de... Luego está eso, ¿no? Que tú mencionabas, que es muy curioso, sobre la opinión que tienen los hombres, sobre las mujeres, lo que no debemos hacer las mujeres ante los hombres, eso no le gusta, ¿no? Exacto. Por eso decía que es una posición, es, está planteando cómo es la situación, pero no se pone reivindicativa, es decir, bueno, ¿y por qué, por qué tengo yo que ser como él quiere, no? Sino que es en esta posición, porque en el fondo también hay una necesidad real de ella, de querer estar con el hombre. Efectivamente, o sea, claro. Entonces, entonces, dice, detesta a las personas tristes, sería tan dulce con él, tan alegre, que le gustaría, sería inevitable si me telefoneara, si tan solo me hiciera una simple llamada. Puede que lo esté haciendo, quizás venga aquí sin llamarme. A lo mejor ahora mismo está en camino. ¿Podría haberle ocurrido algo? No, jamás podría ocurrirle nada. No puedo imaginar tal cosa, nunca se me ocurre que puedan atropellarle. Nunca le veo tendido cuán largo es y muerto. Ojalá estuviera muerto. Es un deseo terrible, es un deseo adorable. Si estuviera muerto, es un deseo... Si estuviera muerto sería mío. Si estuviera muerto nunca pensaría en las cosas como son ahora, como han sido en las últimas semanas. Solo recordaría los buenos tiempos y todo sería hermoso. Ojalá estuviera muerto. Quiero que esté muerto, muerto, muerto. Esto es una estupidez. Es estúpido ese deseo que alguien esté muerto solo porque no te ha llamado cuando dijo que lo haría. Y entonces, bueno, ahí sigue con esa contradicción. Claro, ves que está siempre ahí... Y luego hay otra parte también donde habla justamente de esto que decíamos, el orgullo, ¿no? ¿Hasta qué punto te vas a rebajar tú o no, no? Claro, luego empieza con el tema de si le va a llamar o no le va a llamar. Exacto. Dice, sería muy fácil telefonearle. Entonces lo sabría. Quizás no sería tan estúpido hacer eso. Tal vez a él no le importaría. A lo mejor le gustaría. Es posible que haya intentado ponerse contacto conmigo. A veces alguien intenta comunicarse contigo una y otra vez y luego te dice que no han tenido respuesta. No lo digo solo para tranquilizarme. Son cosas que ocurren de veras. ¿Sabes que eso ocurre realmente, señor? Oh, señor, no permitas que me acerque a ese teléfono. Manténme alejada de él. Déjame conservar un ápice de orgullo. Creo que voy a necesitarlo. Dios mío, creo que eso será todo lo que tendré. Pero ¿qué importa el orgullo si no puedo soportar no hablar con él? Ese orgullo es algo tan necio y mezquino. No, el orgullo auténtico, el gran orgullo, radica en carecer de orgullo. No digo esto solo porque quieres amarle de ninguna manera. Es cierto, sé que lo es. Voy a ser grande. Voy a estar más allá de los orgullos mezquinos. Ahí está muy bien, muy bien conseguido. Porque ya te digo con una... Otra de las cosas que lo dice en la entrevista y que es aquí, es que aquí no hay historia. Creo que en la entrevista hablaba de... Creo que tiene uno o dos cuentos solos que cuentan una historia. Y ella explica que la mayoría de esos relatos son voces. Ella, más que ver, oye. Ella, todo el tiempo los personajes están diciendo. Por eso es lo que tú decías, el monólogo anterior. Es ella, todo el tiempo hablando. Exactamente. Y entonces los componentes... Y el diálogo, ¿no? Exacto. Y los componentes narrativos son... Tienen más que ver con la oralidad del personaje que ella elige. En este caso, por ejemplo, digamos, el patrón que genera esa narrativa, esa prosa es la inquietud del personaje, ¿no? La constante contradicción del ir y venir de un pensamiento a otro, ¿no? Y la tensión dramática del relato está ahí, ¿no? Focalizada en el hecho de... ¿Le va a llamar? ¿No le va a llamar? Y al final se desplaza. Porque al final ya ni siquiera es tan importante si... Al final tú ya sabes que la llamada no va a llegar, ¿no? Y que el relato es justamente esa llamada que no llega, ¿no? En ese sentido es un relato elíptico también, que es otra característica del relato moderno, sobre todo norteamericano, ¿no? Que utiliza esta ausencia de datos que en otros tiempos eran muy importantes, ¿no? Que ahora veremos, por ejemplo, en Saki, que hace una contextualización que es muy interesante porque es un rasgo clásico, ¿no? Te desencadena el relato y luego te hace un contexto para continuar, ¿no? En este caso, el relato moderno, con Dorothy Parker, podemos ver que ya esa contextualización no es necesaria, ¿no? Sino que la necesitas para escribir el relato. Tienes que tener conciencia de qué es lo que ha sucedido. Pero una vez construyendo sobre esa base, pues la base desaparece, ¿no? Y entonces da este efecto extraño, ¿no? Que es como que justamente no sabes nunca muy bien qué es lo que ha sucedido, pero por alguna extraña razón es suficiente, ¿no? Lo que te da. Con pequeños rasgos también, ¿no? Porque hay un momento en que dices, sí, te llamo a la cinco, ¿no? Entonces ahí ves como que te va... Los giros argumentales en cierta forma no son giros en sí, no son giros, son efectos dentro de la historia, sino que son más bien estos datos que te van tirando muy poco a poco durante todo el relato y que te van manteniendo, ¿no? Porque una vez que ya ella empieza a repetir la reflexión, la repite con un dato más, ¿no? Entonces tú, uy, acá tengo algo más. Entonces tú vas como siguiendo unas pistas, ¿no? A pesar de que el relato en la forma aparentemente, pues, no es más que una volada de la mente de la mujer, ¿no? Pero funciona justamente porque tiene estas migas de pan. Sí, pero en la mayoría de los relatos es eso. Tú estás tratando de construir la historia oculta y que es una historia que de algún modo no te queda nunca clara del todo, ¿no? Porque tú no sabes exactamente qué pasó entre ellos dos. Por ejemplo, en este caso, en el otro tampoco. En el otro hay como... Tú no sabes exactamente quién es... Tú sabes que ellos estuvieron y tal, pero no sabes hasta qué punto, ¿no? Y aquí hay un momento en cuando ella se lo dice a Dios y es que no hemos hecho nada malo. No hemos ni siquiera pecado, ¿no? Es decir, de algún modo, ¿no? Y entonces ella dice, porque se supone que uno peca o uno hace daño cuando le hace daño a los demás, pero nosotros no hemos hecho nada malo. Entonces tú no sabes exactamente qué ha sucedido entre ellos dos. Sí, claro. ¿Quiénes son ellos dos? Claro, ahí tienes la sensación... Sí, ahí te da como la sensación de que son amantes, pero después parece que es otra cosa más seria. Y después ya no lo sabes y... Llegas a... Llega un momento en que no sabes... También cuando empiezas a jugar con esta idea de que si estuviera muerto, entonces también tú piensas, uy, no estará hablando de alguien que ya murió. Entonces como que queda abierto completamente, ¿no? En el caso del relato de Saki, queda abierto, pero de otra forma, a través de un artilugio que es el final sorpresivo, ¿no? Pero sí, es interesante porque son dos estrategias muy claras de cómo procede el relato clásico y de cómo procede, en este caso, el relato moderno, ¿no? Y en definitiva, aquí no importa la historia, porque aquí lo que te importa es el personaje, es la narradora, es esa mujer, en definitiva la historia... Sí, lo que sería interesante... Claro, lo que es interesante sí puntualizar, en este caso, por ejemplo, si alguien quisiera, pues, ah, mira, voy a escribir un monólogo y así ya tengo un relato, no funciona tan así, ¿no? Realmente, en este caso, yo pienso que Dorothy Parker sí tenía claro si esta mujer era el amante de alguien o si ese personaje, por ejemplo, estaba muerto y ella esperaba una llamada que no llegaría o lo que fuera que nosotros nunca sabremos, es muy seguro que ella, antes de escribir el relato, sí que lo tenía claro, ¿no? Lo que pasa es que, a través de esta técnica, es posible no mostrar eso, ¿no? Y eso es lo que hace el efecto tan interesante de que tú estás ahí expectante, no sabes qué ha pasado y quieres saberlo, ¿no? Sí, esto es el... Bueno, de hecho, en la entrevista ella también lo dice que puede tardar hasta seis meses para escribir un cuento, por eso te digo que aparentemente es algo tan sencillo, pero hay un trabajo ahí muy arduo y constante y muy serio. Y esto que tú dices probablemente sea así, es como lo hablábamos también con lo de Hemingway, ¿no? Que el hecho de que al relato le falte un final no quiere decir que no lo tenga. No se trata de escribir un relato sin final, sino de escribir un relato cortando el final, ¿no? Pero el autor que lo escribe lo sabe. Y en este caso también. No interesa la historia, pero hay una historia. Y ella tiene que controlar la historia para poder construir bien su personaje. Efectivamente. Porque si no, el personaje cae, ¿no? Sí. Entonces, y esta es la clave también del relato moderno, ¿no? Sí. Y luego también eso de cortar el final, es interesante puntualizar que el... que se corta el final, o Hemingway cortaba el final cuando el corte de ese final incidía en el argumento del relato, ¿no? Porque también es cierto que a veces ya uno dice, ah, ya voy a escribir un relato moderno y entonces cuando el... y el último párrafo lo borra. Y dice, ah, no, es que yo escribo tipo Hemingway. No, pues así no es, ¿no? O sea, hay que... tiene que tener toda su función, ¿no? O sea, tanto lo que aparece como lo que no aparece tiene que incidir y tiene que potenciar el relato que uno está... que está queriendo contar, ¿no? No es que, ah, no, ya, esto no te lo cuento y así mi relato es abierto. No, a veces te quedas demasiado en ascuas, ¿no? No, no, es que ahí está... Sí, sí. Aparentemente sencillo, pero no lo es. Aparentemente. O quizás justamente lo más sencillo es lo que en el fondo es más complejo de hacer. Bueno, James Tarver decía, ¿no? Que justamente él le reescribía muchas veces para que al final pareciera que había sido muy fácil escribirlo, ¿no? O sea, que el lector tuviera la sensación de que era una cosa que hasta él podía hacer, ¿no? Es decir, que... O sea, justo la sencillez no es la primera... No es lo primero que sale. Lo sencillo es... Es muy trabajado, ¿no? O sea, es lo más difícil de conseguir, la sencillez. Exactamente. No, y esta... Además, la escuela de donde viene justamente Dorbel, el parque de esto que es la escuela periodística. Sí, bueno, estamos asistiendo quizás a una de las generaciones más, bueno, pues, más brutales a nivel de relato corto, por ejemplo. En otras cosas ya habrá más debate, ¿no? Pero la literatura norteamericana de la primera mitad del siglo XX creo que ha sido para todos enriquecedor en ese sentido, ¿no? O sea, no paramos de encontrar relatos y personajes que... que la verdad que nos enseñan, ¿no? Un poco cómo es el relato moderno. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé si tienes algo que decir. Bueno, decir que un personaje muy interesante también a nivel de... Bueno, como... como figura con figura pública fue como... digamos la... la... una de las principales figuras de un grupo que se... que... que... que hubo en su época y ya fue el centro... Por lo visto muy divertida también. Muy divertida. Sentido del humor muy agudo. Exactamente y... incluso en este grupo participó uno de los... de los hermanos Marx. Y... y ya digo... también habla muy bien de... de Scott Fitzgerald y de... de toda esta generación perdida, sobre todo de... de... de Scott como... como... una víctima, digamos, de... de... de este escritor condenado a... a... a escribir para... para... para vender y para poder sobrevivir, ¿no? De algún modo y... y habla muy bien también de... bueno, del tema de... de cuánto deberían preocuparse por los escritores los... los distintos gobiernos y los distintos estados, ¿no? y... muy... muy bien y muy reivindicativa en eso también. Entonces, bueno, ya digo una... una... tanto como... como escritora como... como persona muy interesante. Muy... muy enriquecedora. Y también muy simpática, digo, tiene... tiene... tiene cosas y reflexiones y salidas. Sí, tiene unas puntas muy... muy interesantes, sí. Entonces, bueno, si quieres, pasamos entonces al... al otro relato. A los intrusos. a los intrusos de... de señor Munro. Este... bueno, este es uno de los típicos escritores de estos escritores ingleses nacidos en el oriente, ¿no? Como habíamos visto con... con Kipling, este tipo de... personajes que... que también fueron muy interesantes, muy... de una vida también muy... muy activa. Como también habíamos visto con... con Kipling. Entonces, bueno, en este caso ¿qué te ha parecido este otro relato? Bueno, este relato, como decía antes, lo interesante de hoy es... es justo esta contraparte, ¿no? Porque más que en otras ocasiones es bastante claro digamos el paralelismo entre el relato moderno de Dorothy Parker y en este caso el relato clásico de Saki, ¿no? Bueno, en este caso pues estamos ante un escritor que es... había sido considerado incluso por Borges, ¿no? como un maestro del relato corto. Es una persona crítica, especialmente crítica con la sociedad victoriana, ¿no? pero en este relato en particular bueno, nos presenta... Me gustaría a mí enfocarme en el tema este, ¿no? de la construcción del relato, ¿no? Porque en primer lugar a diferencia de Dorothy Parker que utiliza un narrador interno protagónico, en este caso tenemos a un narrador externo, ¿no? Es un narrador omnisciente porque puede tanto estar en la... del lado de un personaje como de otro, lo elige cuando quiere y lo utiliza con total libertad, ¿no? Algo que hoy en día ya suena... a veces incluso hasta confunde al lector contemporáneo, ¿no? Es como, oye, si estás con él, ¿cómo te puedes pasar aquí? Y en cambio en el relato clásico todavía se utilizaba esta omnipresencia, ¿no? Omnisciencia y luego lo interesante es lo marcado del protagonista antagonista, ¿no? Que además luego se va a convertir un poco en el núcleo del relato, ¿no? En este caso tenemos a un protagonista que es Ulrich von Gradwitz y es muy interesante porque en el primer párrafo que es algo que se ha mantenido en el tiempo como una condición de relato, tenemos el desencadenante, ¿no? Que es esa idea que nos hace pensar uy, ¿qué pasa aquí, ¿no? Y en este caso tenemos a este tipo que está en el bosque y está... va... parece que va a dar caza no se sabe si es un animal o este y finalmente nos dicen que no es un animal sino que es un ser humano, ¿no? Entonces lo interesante es esto que decía antes, ¿no? Primero nos lanza este desencadenante que nos deja qué va a pasar aquí y luego nos contextualiza, ¿no? Entonces nos muestra un poco el conflicto que ha habido entre este hombre y este otro George Swain o no más, no sé, es un nombre raro, ¿no? tenemos un nombre raro, sí. Pero bueno, en todo caso son pues dos terratenientes, dos personas que tienen unas tierras y este pues se mete en la parte fronteriza ¿no? Entonces se mete en la tierra de este otro Ulrich y y bueno, entonces nos muestra un poco el contexto de este conflicto, son dos personas que ya por una cuestión de tradición estaban enemistadas, ¿no? Y luego de esta contextualización se da el encuentro, ¿no? Entonces estos personajes se encuentran en lo que podría haber desencadenado el súper conflicto, digamos, una pelea o algo que es lo que podríamos esperar, pero nuevamente apela a algo desconcertante que es típico también de estos relatos, estos giros clásicos que ahora se utilizan tanto en las series ¿no? Y que vienen de ahí ¿no? Que son esto que pensamos que bueno, se van a abatir a duelo y de pronto los dos quedan saboteados por sí mismos prácticamente porque son trampas que uno le pone al otro y quedan capturados, ¿no? Entonces los dos enemigos heridos no pueden ni pelearse ni nada y en ese contexto se genera una reconciliación, ¿no? Entonces se reconcilian en ese estado porque se dan cuenta de lo absurdo, ¿no? ¿Qué puede ser la vida? Que que terminen los dos super enemigos pues capturados en una trampa y entonces esperan que los hombres tanto de uno como del otro vengan a a rescatarlos, ¿no? Y entonces están en esa espera y ya para terminar pues ven que que bajan pues hay unas como unas sombras, ¿no? Unas entidades ahí que no saben bien qué son y al final pues no son ni los soldados ni los ayudantes de uno ni el otro sino que son unos lobos, ¿no? Entonces ese final son lobos dicen y ahí acaba el relato, ¿no? Entonces tenemos ahí ese final sorpresivo, ¿no? que era bueno que luego Alan Poe pues ha utilizado en fin, bueno, tantos tantos grandes relatos que tienen ese final que te deja pues en uy ¿no? Y entonces eso yo pienso que ha sido es un poco en el en el caso de los diálogos por ejemplo vemos cómo cómo se ha ganado con los años en el tema de la oralidad, ¿no? porque estos ya son diálogos que nos que nos parecen más dramáticos más más impostados, ¿no? Porque son bueno, un relato pues de hace muchos años pero que funcionan perfectamente, ¿no? Y bueno, es un relato muy entretenido la verdad. No, a mí bueno, hay varias cosas también que me que me llaman la atención del relato es como el relato tiene como una especie de aire de fábula, ¿no? De cuento infantil, ¿no? De esto cuando tú lo lees de sopo, ¿no? Hay que tiene un poco este tono y luego también que es propio de estas historias, ¿no? Tú sabes que porque tú primero aparentemente no va a pasar no pasa nada te están presentando el personaje luego entonces ya empiezas a introducir al personaje en su conflicto principal que es el que tiene que tiene este enemigo y luego ya te vas llevando al personaje a la situación extrema, ¿no? Al límite muy bien conseguido además porque muy progresivamente te vas introduciendo hasta ahí hasta que están ellos dos de frente que me recuerda un poco a las películas del oeste también, ¿no? Esto es encarado los dos y dice bueno, ¿aquí qué va a pasar? y luego entonces como una especie de Deus Machina o una intervención de Dios o de la naturaleza que es la que los iguala ahí es donde vendría también la parte moral del tema ¿no? hasta qué punto el odio de dos seres humanos o la enemistad se ve anulada en una situación extrema como en la que se vieron abogados ellos dos están a punto de perder la vida y ahí es donde tú dices bueno ¿hasta dónde debemos llevar nuestra rencilla? en este caso y eso es lo interesante a nivel digamos moral decirlo de algún modo de cuento y luego a nivel narrativo a la manera en cómo está construido el cuento es muy interesante porque es un relato que tú no que el narrador en tercera persona es que te permite narrar esa historia porque tú nunca sabes en qué para qué volvemos a lo del final abierto tú no sabes si ellos dos cuando 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 yo estaba leyendo el relato por ejemplo que que sucede este fenómeno que les caen los árboles encima yo dije bueno aquí va a pasar lo que lo que suele ocurrir en estas cosas o que ellos dos se acaban reconciliando y y se salvan o ellos dos se acaban reconciliando y mueren y aquí él introdujo ya un elemento mucho más digamos terrible y y inusual que este tema de los lobos ¿no? pero entonces cuando lo que decía con 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 este narrador el narrador te permite permite contarte la historia pero al mismo tiempo dejarte a estos dos personajes como como fuera de del mundo y del tiempo ¿no? como ellos dos solos ante ante la naturaleza o ante Dios y y no ante ante el resto de personas que es la que ellos siempre están hablando o van a venir los míos y el otro no van a venir los míos o qué pensarán cuando si nosotros nos reconciliamos y nos salvamos ahora que va a pensar la gente todo este tema todo este tema moral que está funcionando ahí luego te lo deja te lo deja muy bien ahí porque tú se mantiene como 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 fábula en sí ¿no? y esto esto lo menciona Borges en su su prólogo mira como Borges lo resume de un modo muy como como siempre en él con cuatro con cuatro líneas te dice te dice un montón de cosas ¿no? dice dice no menos admirable es la desproporción entre la ah no perdón dice del todo diferente es la fábula que se titula los intrusos y se ocurre como el príncipe Otto de Stevenson en esa boscosa y secreta Europa Central que corresponde menos a la geografía que a la imaginación nunca sabremos si procede de una experiencia personal la sentimos como una historia fuera del tiempo que tiene que haberse dado muchas veces y en formas muy diversas los caracteres no existen fuera de la trama pero ese rasgo la favorece ya que es propio del mito y de la leyenda el título prefigura la línea final que sin embargo es asombrosa y singularmente patética para Dios no para los hombres los dos enemigos que esencialmente son él mismo se salva y esto esto es magistral porque justamente es eso es lo que lo que él dice lo que tiene de mito y de leyenda el relato que a Dios a mí me recuerda mucho eso este tipo de este tipo de cuentos y entonces luego en Sagi también es muy muy peculiar no solo estas cosas esto que dice lo atroz y lo terrible sino también el humor hay como una especie de humor negro muchas veces en sus cuentos por ejemplo yo me releí ahora ayer me lo releí pero ya yo no había leído hace mucho tiempo el nombre el cuento que se llama La reticencia de Lady y es es brutal es fantástico y es terrible al mismo tiempo la historia él está hablando con una mujer el hombre se ha peleado con una mujer con su mujer y está intentando reconciliarse entonces bueno no voy a contar el final para que la gente pero pero es brutal porque entonces él está todo el tiempo pero y qué te ha pasado qué te pasa si la mujer no le contesta y entonces tiene un final increíble y pero al mismo tiempo que es increíble es terrible porque tú dices esto qué es y es un poco es un poco aquí aquí ya no lo llega no lo lleva al punto ese sino que te lo deja un poco abierto así que se sumó bien los lobos pero tú no sabes si se van a poder salvar entre ellos dos o no sí te lo ves venir un poco sí creo que es también porque en este tipo de historias también puede suceder que los dos enemigos se ayuden entre ellos y logren salvarse esta es la otra la otra parte que te decía o perecen entre los dos por sus tonterías como las típicas fábulas estas de Soko que se están peleando el perro con el lobo por el ciervo y al final viene uno y se lleva el ciervo ese tipo de cosas o es decir o sucede eso que acaban haciendo el ridículo o entre los dos dejan las enemistades y pueden digamos que salir adelante ¿no? esa también sería la sin embargo aquí no aquí se queda todo abierto no aquí sí sobreentendemos que termina muy mal para los dos lo cual es muy interesante ¿no? o sea el enfoque porque porque el otro enfoque ya sería incluso más trillado ¿no? porque claro se rescatan y salen bien de todo esto ¿no? y creo que también tiene que ver pues como tú decías es la naturaleza por encima de cualquier conflicto humano ¿no? que lo hemos visto claramente en este último año ¿no? por más problemas que tengamos entre nosotros o más poder que tengan unos sobre otros la naturaleza puede en cualquier momento en aquel caso todavía me imagino que con Dios como una especie de representación de esa naturaleza pero que hoy en día ya no hace falta sin embargo la naturaleza por sí sola puede bueno cargarse cualquier tipo de diferencias o de sometimientos de poder entre unos y otros ¿no? de cierta forma el mundo de hoy podría ser viñeteado como como dos potencias atrapadas ahí heridas con unos árboles encima ¿no? y los lobos viniendo ¿no? porque porque es así tal cual en ese sentido es muy actual ¿no? luego la forma y eso pues como decíamos ¿no? tiene ese tiene ese punto de relato bueno que hemos leído todos de Stevenson y tantos otros que que nos llevan a una realidad que ya no importa realmente si es o no ¿no? porque claro tú lo ves todo esto parece que o sea por un momento parece que fueran terratenientes y partimos una especie de realismo pero llega un momento en que ya se convierte casi en un relato como si estuviéramos en la jungla ¿no? entonces de hecho con los lobos y esto o sea como bien dice Borges pues quién sabe si esos bosques habrán existido en la realidad o solo en la ficción ¿no? exacto exacto y lo curioso a mí por ejemplo me recordó un poco también al estilo de Poe a diferencia de que él en este caso en el caso de Saki consigue lo tenebroso pero para conseguir lo tenebroso no necesita caer en lo fantástico digamos en Poe si te mete un fantasma pero hay esa tonalidad gótica ¿no? pero tiene ese tono ese tono de miedo de terror y de historial y es curioso es esto que tiene lo gótico ¿no? que que te oscurece los colores de lo que estás viendo ¿no? de alguna manera estás en un no sé todo se convierte en una cosa un poco en tinieblas ¿no? por más que no hayan tinieblas ¿no? pero de alguna manera cómo te va convirtiendo el bosque en algo enmarañado donde no no puedes ver bien las cosas entonces te van generando siempre estas estas atmósferas tan identificadas con lo gótico ¿no? no, no muy bien muy bien bueno decir que a mí me me gustó este en particular no lo había leído yo sí había leído otros cuentos y muy bien muy bien otro otro autor que para la cuenta exacto para la cuenta sí entonces bueno no sé si quieres ya podemos pasar a a nuestro querido pinchan ahora podemos ir al al desenlace de la subasta del lote 49 de de esta locura la locura de Dipa madre mía que bueno que que te pareció así bueno en general como yo también bueno había apuntado la semana pasada el relato o sea para mí la novela iba tomando un camino en el que en cierta forma esta es un poco lo que lo que ha hecho Dorothy Parker en su relato que es esta muestra tan moderna de la contradicción humana desde dentro es un poco el inicio de una tradición no lo digo que no digo que haya una relación entre pinchón y Parker lo que digo es que Dorothy Parker se sitúa en el origen de una tradición que es la tradición del falso narrador el narrador que no necesariamente nos está contando la historia verídica y para ello hay una serie de estrategias es decir se puede ir desde un un narrador que sea como por ejemplo un ladrón o alguien que te está contando la historia para manipular la información en su favor y hay otros tipos de falsos narradores como este caso el protagonista cuando el narrador focaliza en Edipa tenemos un personaje que casi durante toda la historia está encontrando una serie de señales que parece y le dan un aire detectivesco a la novela me parece que lo habías apuntado tú la semana pasada pero que poco a poco y me parece a mí que es en el encuentro con su psiquiatra cuando a mí me ha quedado más claro nos vamos dando cuenta de que Edipa a lo mejor no está siguiendo pistas de una digamos de una conspiración lógica sino sino que más bien lo que está ocurriendo es que estamos ante un falso narrador es decir una persona que está viviendo una paranoia y entonces creo que una vez que coges esa si es que la coges porque como también comentábamos el otro día hay muchos lectores que han quedado profundamente defraudados por esa historia ¿por qué? porque justamente esperaban que esta esta trama detectivesca llegara a buen puerto ¿no? a buen puerto y claro si tú no no tomas partido por esta por esta cuestión paranoica del personaje entonces al final te puedes quedar un poquito decepcionado ¿no? porque queda muy abierto realmente no sabemos al final exactamente qué pasó qué pasará ni nada simplemente bueno yo creo que la gran certeza de esta novela es es la construcción de este personaje ¿no? para mí personalmente creo que es lo lo que yo más valoro de esta historia ¿no? la construcción de esta edipa acompañada de una comparsa de desquiciados maravillosos ¿no? y que han hecho pues una historia que bueno que es una historia en la que quizá tú renuncias a unos aspectos ¿no? que son que eran por ejemplo vitales en el relato de Saki y que en este caso pues no son vitales ¿no? porque si lo fueran entonces sí que te quedas como estos lectores pues que han llenado tantos muros de reseñas pidiéndole a Pincho explicaciones sobre qué es lo que pasa con esta historia y por lo visto no solo con esta sino con muchas otras ¿no? lo único que con lo que quería cerrar este comentario es justamente con esa parte ¿no? de la novela que me parece que es es un además de ser un diálogo maravilloso creo que da muchas luces ¿no? de lo que de lo que pasa aquí ¿no? entonces es cuando ella se encuentra con Hilarius que su su psiquiatra ¿no? yo soy psiquiatra ¿no? entonces claro ellos empiezan a hablar ¿no? y en un momento ella le dice ¿no? vine dijo ella estamos hablando de la protagonista de Ipa ¿no? con la esperanza de que me desapareciese una fantasía hablando con usted ¿no? ahí me parece que eso es ya digamos que de esta novela tan tan barroca tan llena de locura me parece que aquí Pincho nos hace un gran favor ¿no? porque de alguna manera si si quieres tener algo de que agarrarte quizás es esto ¿no? dice bueno de que me desapareciese una fantasía hablando con usted ¿no? le dice esto a su psiquiatra y el psiquiatra le responde ¿no? no lo haga y trátela con amor dice la fantasía ¿no? que creo que de cierta forma a través de Hilario Pincho nos está diciendo esto a nosotros ¿no? nosotros tratemos con amor lo que resta de esta historia de algún modo de hecho en el capítulo 5 que es de donde donde está eso creo que es donde más se explica un poco como que nos intenta explicar qué es lo que qué es lo que está pasando ahí es donde más uno sabe de Edipa es donde ya Edipa empieza a preguntarse si lo que ha vivido es una historia o no si es paranoia todo esto y creo que está muy bien muy bien conseguido entonces ahí ahí lo dice no lo haga y trátela con amor exclamó Hilario vementemente ¿no? y aquí me parece que dice una cosa que que a mí es lo que bueno una de las frases es una de las párrafos más maravillosos con los que me he quedado de esta novela ¿no? dice ¿qué otra cosa le queda que la fantasía? sujétela bien por su minúsculo tentáculo no permita que los freudianos se la rebaten con salamerías ni que los farmacéuticos se la eliminen a fuerza de pócimas sea cual fuere cuídela con cariño porque si la perdiese por ese pequeño detalle sería usted como los demás y empezaría a dejar de existir ¿no? creo que es una sí es es una cosa bueno es platónica no sé tiene un punto poético y por otro lado en cierta forma es tan real ¿no? ¿qué haríamos sin la fantasía? ¿no? claro ya después ¿a qué niveles podemos llevarlo? eso ya es una cuestión de otra de otra conversación pero en este sentido creo que la novela y yo creo que la novela y por lo que he ido viendo es la apuesta de Pinchón arropada de de una de un conocimiento vastísimo de una serie de cosas muy extrañas ¿no? donde entran a tallar la tecnología la bueno tradiciones o cosas ocultas de nuestra cultura occidental y de otras tiene bueno un conocimiento antropológico tecnológico literario bueno de todo tipo es brutal es brutal pero lo que me parece interesante al terminar esta novela es que a pesar de que muchos se quedan con ese eso que arropa la historia yo creo que lo que a mí más me ha vibrado de esta novela es que en el fondo hay un autor digamos con un pensamiento de ser humano en el sentido no de no de hacer unas cosas simplemente o sea creo que todo lo demás arropa a un núcleo que es muy potente que es el núcleo de ese de ese ser humano que está loco o que más que loco vive en una realidad creando sobre esa realidad otra constantemente entonces eso es lo que yo podría decir no 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 bien 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 bueno es que se podrían decir muchas cosas yo no sé si tú te leíaste a leer los cuentos yo no me no me no tuve tiempo de llegarme a leer algunos de los cuentos sobre todo me interesaba leer el de entropía porque él trabaja mucho el concepto de entropía aunque él dice que él lo trabaja de una manera porque dice que de algún modo es muy difícil entender al final qué cosa es la entropía y y él lo pero él lo trabaja y creo que que aquí está está reflejado también eso en sobre todo en el modo en que en que un mundo se quiere introducir dentro del otro esto lo hemos visto creo que lo hemos hablado con otros relatos como la la fantasía o la irrealidad o el mundo otro se introduce o se quiere introducir en este mundo y eso es yo creo que es esta novela y creo que sentido general de eso va la obra de Pincho sin embargo lo curioso es que es un mundo que que es autorreferencial es como una realidad es lo mismo te está usando datos históricos que 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 se está inventando un mundo a través de esa propia historia y entonces la novela acaba siendo una referencia de sí misma cuando cuando él habla del teatro y de Shakespeare sí tú te refieres a Shakespeare pero pero te está hablando de esa supuesta obra y de ese supuesto personaje que hizo Shakespeare que no existe pero que está ahí en la novela entonces la propia novela se va explicando a sí misma y va creando un mundo ahí brutal fantástico y y ese y eso es Edipa eso es de algún modo lo que Edipa quiere ser porque fíjate que a lo largo de bueno en primer lugar decir que no hay un solo personaje normal en la novela todos los personajes son raros yo no sé si esto creo que no lo hablamos en la anterior pero por ejemplo yo hice aquí algunas anotaciones de los distintos personajes que intervienen por ejemplo hay un soldador de cara de forme que que adoraba su fealdad fíjate este personaje luego hay un niño errante que añoraba niño errante ya solo con eso que añoraba la muerte antes del nacimiento o sea un niño que ya antes de nacer ya quería ya quería morirse luego fíjate esto dice luego una negra que repetía el proceso abortivo por razones siempre distintas ella quería abortar y siempre tenía un motivo diferente para abortar y luego hay un vigilante nocturno que mordisqueaba pastillas de jabón es decir hay un montón de personas raras que giran alrededor de divas otras raras además y luego está esa sensación esto creo que si lo hablamos en el momento anterior de que todo el mundo se quiera aprovechar de ello ya no solo como mujer sino también como como interés como persona que en este caso es albacea de una herencia y siempre hay como una intención y de hecho ella misma se lo pregunta en un momento determinado dice no será todo esto que me esté pasando una broma que me han ido gastando todo esto me recuerdo un poco hasta la película de show de Truman como que todo todo el mundo se ha se ha confabulado para claro para 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 una broma a mí hay un momento de esa reflexión y se está preguntando qué es lo que está pasando pero por otro lado a a a uno le queda la sensación de que de que por lo menos a mí no le queda la sensación de que de que no es un invento de que hay un mundo ahí subrenticio que que quiere entrar y que y que está entrando a través de la literatura que eso es en el fondo por eso digo que es la esto que tú has leído es de algún modo la 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 apuesta literaria de Pincher no si él quiere introducirse este mundo que es ese mundo de él que que no es un macondo no es un mundo es es un mundo que 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 sale de sí mismo no es como una cosa es una mente también en ese sentido es una mente más que un más que un mundo no porque bueno aunque el mundo es es pues la mente también no pero creo que ese ese tema de he leído también que que sí que tiene una vamos a decir una debilidad por los por los personajes paranoicos no que es algo también muy muy estadounidense no la paranoia de esto de las conspiraciones siempre todo este tema no y y como el tener tantísima información no porque también me ha recordado mucho estos personajes no sé me ha recordado mucho a mi abuelo una persona que le encantaban las antigüedades y bueno tenía un conocimiento vastísimo no de cada candelabro de dónde venía pero con los años toda esta información se fue convirtiendo en en alimento de una serie de paranoias no de cuestiones que que no sabía que bueno de espías y de cosas y de desconfianzas no que me ha hecho recordar todo esto me lo ha hecho recordar no o mi otro abuelo cuando le dio el Alzheimer también no que pensaba que todos nosotros pues éramos gente desconocida que había entrado nos echaba de la casa y luego salía de la casa llorando diciendo que por qué lo habíamos dejado solo entonces claro todas estas cosas que pasan y que son reales ¿no? yo creo que que a Pinchon le digamos que le llaman también mucho la atención ¿no? y y este personaje de Edipa me ha llevado pero no solo Edipa eh si no es la mayoría de personajes están todos todos están tocados por algo les pasa ¿no? entonces es como eso ¿no? como si hiciera como si estuviese creando un mundo que por eso es ficticio ¿no? porque es no es fácil más que si estuvieras en un en un sitio o un hospicio o algo así ¿no? pero en este caso es un mundo en el que todos los que se encuentran tienen algún alguna tara alguna cuestión mental rara eh alguna paranoia ¿no? eh otra cosa que es interesante es un mundo es un mundo ficticio pero pero no es irreal es imposible no es no es no es fantástico es exacto y ahí es donde está yo creo la grandeza ¿no? sí digamos rareza como muchas veces dice la frase que a veces la realidad supera la ficción pues justamente con esa realidad cruda llevada al extremo logra lograrse todo un mundo que parece totalmente real ¿no? sí y ahí es donde está por eso tú acabas creyendo que la historia puede ser posible en el fondo otra cosa que me parece muy interesante en su caso a diferencia de otros de otros casos como por ejemplo eh 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 Yonky en el caso de Burroughs o otras novelas es que a pesar de que el tema de las drogas estaba porque evidentemente de hecho hay un personaje pues que consume el SD ¿no? y bueno pero lo que me parece muy interesante es que no es el modus operandus de la locura de los personajes ¿no? es decir los personajes no es que estén como como en el caso de Burroughs en algunos de sus trabajos que es como que están ya metidos en una burbuja eh lisérgica ¿no? y a partir de ahí brota eh toda esta locura ¿no? que es por ejemplo sexo y droga en Las Vegas ¿no? me parece que que se llama así la película que es una película también que es esto ¿no? que pasan mil locuras y todos los personajes son loquísimos pero sabemos que todos están colocados ¿no? en este caso Pinchón me parece que a lo que lo que a él le va más no importa de dónde venga ¿no? sino que es justamente la forma de construir de la mente paranoica es lo que a él le llama la atención entonces es muy interesante porque eh no es como cuando tú haces una historia sobre personajes demenciales pero todos están colocados con una sustancia estás creando una burbuja ¿no? y estás describiendo lo que hay dentro de esa burbuja ¿no? ahí están muchos de los libros de los Bits de los Bitniks norteamericanos etcétera ¿no? en cambio lo que él está haciendo es que no hay burbuja es como si en este mundo lo todos los personajes todos pudiésemos y de hecho creo que somos en cierta manera todos demenciales ¿no? y eso le da un toque si es la la locura como 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 normalidad exactamente la normalización de la locura vamos a decir que es lo que hace que sea eh fantástico ¿no? fantástico en el sentido de increíble y no tanto de de irreal ¿no? no es irreal pero es muy muy surreal no es irreal es surreal y estaría está bien decir surreal porque hay algo también de de conexión con ese mundo onírico otra es otra es una exploración ¿no? de diferentes dimensiones y luego bueno hay otra yo quería leer aquí un párrafo porque tiene mucho que ver también con bueno con el nombre del personaje de Dipa y esa esa propia condena a la que ella está sometida ¿no? dice estoy condenada a recordar cada indicio que se presenta tiene que poseer su propia tiafanidad sus inequívocas posibilidades de permanencia pero como es lógico se preguntó si estos indicios diamantinos no serían más que formas de compensación para reparar la pérdida de la palabra directa y epiléptica el grito que podía anular la noche fíjate que es un personaje que está condenado que quiere saber está condenado a preguntarse pero es que no no llega a ninguna parte ¿no? es como como el mito de Sísifo sobre la duda ¿no? es un poco también existencial en esto ¿no? yo no puedo parar de preguntarme aunque sepa que no voy a obtener una respuesta ¿no? es es tremendo porque es ese es el personaje también contemporáneo ¿no? ese es el el ser de hoy en día luego luego hay cosas bueno como ya habíamos dicho muy muy simpáticas ¿no? las referencias por ejemplo con respecto a su marido hay un momento que dice cada vez te pareces más a una sala llena de gente real lleno de voces y hay un momento que me despedí me despedí de mucho que era su marido y de todos los demás porque como él estaba lleno de gente se había despedido no solo de él sino de todos los seres que habitaban en su cabeza ¿no? y tiene momentos de esos así súper simpaticísimos ¿no? y luego bueno luego hay otras de otras las reflexiones que dice o te has dado de narices con una auténtica alternativa a la falta de salidas a esa vida carente de sorpresas que tortura a todos los norteamericanos que conoces incluida tu querida ¿no? esto se lo está diciendo a ella misma ¿no? si si esta realidad que ella se se ha inventado si es algo real o que puede ser una posibilidad o si no ella se lo está poniendo como una alternativa a poder justificar un poco todo lo que está sucediendo entonces bueno es ya digo aquí tengo por ejemplo otra muchas veces pone frases que bien podrían ser reflexiones suyas en personajes que que quedan muy bien también por ejemplo aquí en el capítulo 3 me parece que es que es parte ya de lo que habíamos leído la semana pasada pero en esta frase dice driblet si es que no entendéis dijo driblet exasperándose sois como los puritanos con la biblia fanáticos de la literalidad tú sabes dónde está la obra ¿verdad? no está en el archivador ni en el libro que busca sino aquí dentro esto lo dice saliendo de la ducha para eso estoy yo para dar corporeidad al espíritu ¿a quién le importan las palabras? son ruidos mecánicos para apoyar el ritmo de los versos para penetrar en la barrera ósea de la memoria de un actor o sea aquí también se está viendo la apuesta que creo que es una apuesta ya más de la obra ¿no? de Pincho justamente ayer hablaba de burros porque justo ayer estaba leyendo por la entrevista de burros y también hay esta mentalidad de de romper con el esquema aristotélico de del orden de las palabras ¿no? en su caso con el catap que es cortar palabras de diferentes textos y volver a componer textos con estas palabras dándole una dimensión que para burros es la manera como realmente nosotros leemos ¿no? pero más allá de eso que es otro tema para otra para otra sesión sí que es interesante que Pincho desde otro ángulo está atacando ese mismo debate ¿no? de de qué forma podemos a través del lenguaje representar la realidad no como aparentemente la vemos sino como la vemos ¿no? y en esa apuesta a veces hay eso le genera alergia a mucha gente ¿no? ¿por qué? porque no te deja entrar tan fácil o sea no generalmente el lector está buscando identificación con el texto ¿no? entonces ahí viene esa reflexión sobre la literalidad ¿no? siempre estamos buscando que las cosas que las palabras nos digan lo que lo que son ¿no? entonces aquí estamos ante ante otra otra propuesta ¿no? una propuesta que más bien quiere operar con las palabras pero confundiéndonos ¿no? en este caso pues con con esto ¿no? con este falso protagonista tan ambiguo que es Edipa ¿no? no y bueno eso es otra de las cosas que que es creo que ya lo habíamos comentado también Edipa es un es un personaje una mujer como incomprendida y solitaria ella quiere ella está buscando siempre se queda sola ¿no? todos los hombres la dejan exacto y y ella está intentando encontrar a alguien que la entienda y que le diga oye y de hecho eso que tú has leído ¿no? su propio loquero su propio psiquiatra le dice no 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 es que luego las situaciones que pasan tú dices el psiquiatra está incluso más loco que él ¿no? eso está intentando buscar de hecho se lo llevan al hombre exacto entonces ella está tratando de encontrar de encontrar a alguien que le diga oye yo creo en ti eso que tú dices así y no está perdida está sola ante su búsqueda ¿no? hay otras partes también hay un momento cuando se habla de esto del duende de Maxwell este duende que se supone que es un elemento que es el que el que ayuda a la entropía ¿no? de algún modo a esta esta formación y por eso yo digo que de algún modo la entropía viene a explicar un poco ese modo que quiere conseguir el de de implicación de de dos mundos ¿no? entonces dice el muerto como el duende de Maxwell era detalle vinculante de una casualidad sin él ni ella ni Jesús estaría en aquel punto concreto en aquel momento determinado bueno se está refiriendo a un caso en concreto pero verá como que gracias a eso era que ella estaba en esa situación y que estaba empezando a cuestionarse todo eso y a preguntarse lo que estaba lo que estaba ocurriendo otra de las cosas que me llamó la atención es que la historia que él que él utiliza que Pincho utiliza para para intentar exponer todo esto que estamos diciendo que es la historia del correo un correo en este caso el correo para mí porque el correo correo es símbolo no sólo de mensaje es el transmisor del mensaje sino que por otro lado eso lo dice el correo era como la unidad era como el vehículo unitario en este caso de Europa y luego de los Estados Unidos pero al mismo tiempo el correo es ese modo supersticio y secreto de transmitir cosas que te ayuda también a conspirar que te te ayuda también a transmitir secretos entonces por eso él la historia que escoge podría haber cogido otras historias yo que sé la historia de los coleccionistas de armas de monedas de la heráldica lo que sea exacto entonces en este caso el correo como símbolo de eso del mensaje y de la manera en que el mensaje está llegando en la actualidad cómo se puede expresar un mensaje en la actualidad y entonces hay otra escena aquí que también otro fragmento que me pareció curioso en Golden Gate Park vio un corro de niños en pijama que le dijeron que aquel conciliábulo era un sueño pero que en el fondo el sueño no se diferenciaba de la vigilia porque al levantarse por la mañana se sentían cansados como si hubieran estado en pie casi toda la noche es decir ella está viendo unos niños y los propios niños le dicen oye esto puede ser un sueño aunque después ellos le dicen no pero no es sueño porque nosotros nos levantamos cansados es un poco también esto de de esta realidad hasta qué punto es falso esto que está sucediendo o no cuando yo me levanto cansado cuando me afeita en mi vida y eso es esa es la es la es la historia al final bueno ya digo a mí me gustó muchísimo además de divertida una novela además muy bien construida muy bien escrita muy sí también otra muy difícil otra demostración de de la importancia del personaje en una novela ya hablando de un poco de intentar a pesar de que Pinchón es una literatura claramente alternativa sin embargo cómo responde a esos a esas necesidades de la novela y utiliza la novela para lo que debe hacerse que es para investigar un poco más los personajes antes decías por ejemplo en el relato de Saki que hubiera sucedido si estos personajes se liberan o tienen que luchar juntos contra un posible intruso extra que apareciera y todo probablemente entonces ya saldríamos de la capa de ese relato y entraríamos en el campo de la novela porque de lo que se trataría es de investigar de llevar mucho más al límite esos personajes entonces en ese caso en esa situación tenemos aquí esta novela que es una novela con todas sus letras porque realmente lo que tenemos aquí es la investigación de un personaje llevándolo al límite todo y que podría haber continuado la novela sin ninguna duda es una novela que podría seguir y seguir y él simplemente dio término ahí pero me parece y creo que algunos de los personajes que aparecen en esta novela de hecho van a reaparecer después en algunas otras sí creo que el retoma el retoma estos escritores en cierta forma lo que están haciendo es desplegar todo un mapa todo un mundo interno amplísimo siglos de ese mundo los tiene pinchos en su mente y las novelas son de alguna manera piezas de un rompecabezas mucho más grande que probablemente si uno lee toda la obra de Pincho que es bastante vasta al final tiene una sensación de eso de que todas juntas podrían armar una sola me da la impresión de que debe ser algo así sí sí es así sí que es así pero bueno muy bien yo lo tenía lo tenía ahí pendiente hace tiempo y la verdad que me ha me ha sorprendido agradablemente también quiero ver a ver si si luego me leo alguno de los cuentos porque puede ser interesante sobre todo para entender estos 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 temas y estos estos mecanismos instrumentos iniciales que Pincho se fue apropiando de los que Pincho se fue apropiando para construir su obra más compleja y más trabajada entonces pero y decir que narrativamente por ejemplo a mí lo que la idea inicial que yo tenía de Thomas Pincho era un poco que iba a encontrarme con una forma de escritura alternativa o sea a nivel de escritura quiero decir que probablemente vamos a estar ante un experimental digamos un escritor experimental de estos que te colocan dos columnas te hacen dibujos con las palabras te dejan frases sin terminar o tachan cosas ese tipo de escritura surrealista de muchos poemas surrealistas que toman estas formas diferentes Y no es así, al contrario, es un escritor que en ese sentido es muy narrativo, es decir, no hace uso de ningún otro tipo de artilugio, él simplemente narra, pero es lo que cuenta, lo que hace que su universo sea completamente nuevo y alternativo. La forma como mezcla las cosas tan barrocas, tan de otros tiempos, yo diría incluso un escritor ecléctico, y que eso te genera. Sí, sí, es. O sea, no sé, por ejemplo, tú estás en un hotel de carretera, en una típica escena que me recordaba Lolita Naoko, pero al cabo se van a ver una obra de teatro que es de Shakespeare, ¿no? Entonces, como que te mueve cosas, ¿no? Está su marido que tiene una radio y consume el SD, pero en la radio está el símbolo de este correo, entonces que te lleva a otra cosa mucho, de otro tiempo completamente, entonces como que esa mezcla. Y luego sellos de filatelia de correo, claro, todo ese tipo de cosas. Que tiene que ver con otros tiempos, es brutal, por eso te digo, es todo un, es su mundo, es su cabeza ahí metida en una obra que ha logrado, digamos, darle un, un cierre una vuelta para que sea un mundo ha logrado de algún modo organizar en esa entropía de la que él habla ha logrado hacer su propio mundo lleno de tantas cosas es fantástico la verdad que algo distinto es diferente